... Introducían el tabaco en nuestro país y lo distribuían falsificado. Desarticulada en Madrid, una organización criminal internacional... ...que se dedicaba al contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales. Hay 10 detenidos y se han intervenido 48.000 cajetillas. Introducían el tabaco en nuestro país y lo distribuían falsificado. Desarticulada en Madrid, una organización criminal internacional... ...que se dedicaba al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. Hay 10 personas detenidas en una operación en la que han intervenido 48.000 jajetillas. Llevaban casi dos años tras la pista de esta organización criminal internacional. Ha sido ardua, ha sido muy prolongada, muy difícil, porque tenían inhibidores de frecuencia, ponían rastreadores. Una operación conjunta de las policías municipales, nacional y la agencia tributaria, en la que se ha detenido a 10 personas en Madrid, Alcorcón, Meco, Alcalá y Azuqueca de Henares. Se ha atacado al segundo escalón, el primer escalón estaban en Bulgaria, con lo cual no se ha podido, los cabecillas, pero los mandos intermedios efectivamente eran los que se dedicaban a la importación ilícita, por supuesto, al contrabando. Los detenidos introducían en nuestro país tabaco falsificado. Utilizaban diferentes vías, por una parte la vía aérea mediante el uso de maletas, y luego también la vía terrestre con la utilización de camiones y de autobuses. El dinero obtenido se enviaba a Bulgaria para blanquearlo al transferirlo de nuevo a España. Llevaban el dinero a Bulgaria, se ingresaba en cuentas de allí, y luego ya se hacían transferencias, con lo cual ya cuando entraba en territorio nacional el dinero ya venía blanqueado. La banda delictiva, compuesta por ciudadanos búlgaros, ucranianos, armenios y españoles, utilizaba identidades falsas. Utilizaban estas identidades, por ejemplo, para contratos de arrendamiento, para almacenes del tabaco, o para crear empresas para blanquear esos beneficios. Se les ha incautado 48.000 cajetillas de tabaco de 18 marcas distintas, con un valor en el mercado de 220.000 euros. La Policía Nacional y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales. La investigación ha contado con la colaboración de los agentes agregados de interior de España en Bulgaria y de Bulgaria en España. Los agentes han detenido a 10 personas de diferentes nacionalidades en Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares, y han intervenido 48.000 cajetillas de tabaco de distintas marcas. La organización contaba con una gran infraestructura para introducir el tabaco en España desde distintos países, utilizando la vía aérea y la vía terrestre a través de autobuses y camiones. Además, los investigados distribuían tabaco falsificado, es decir, reproducciones ilegales de marcas originales sin el consentimiento de sus fabricantes o que carecían de los requisitos legales. En el operativo policial se practicaron cuatro registros domiciliarios, 19 inspecciones en locales comerciales y la detención de 10 personas, cuatro de nacionalidad búlgara, cuatro de nacionalidad española, uno ucraniano y otro de Armenia. En las localidades de Madrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Meco y Azuqueca de Henares. El líder de la organización internacional de origen búlgaro, asentado en España, ha sido detenido en Alcalá de Henares. Desarticulada en Madrid una organización criminal internacional dedicada al contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. Diez personas han sido detenidas en distintas localidades de la región. Se han incautado cerca de 50.000 cajetillas de tabaco falsificado y casi 30.000 euros en efectivo. Ha sido una operación conjunta de Policía Nacional, Agencia Tributaria y Policía Municipal de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!